Estamos haciendo un documental sobre la basura. Estamos en lo que es la colonia El Naranjo y la Herradura. Como sabemos, el día 26 de mayo habrá una campaña contra la basura para Limpiemos México. Y aquí la basura en todo el camino que recorren las combis amarillas. Desde Ciudad de Hidalgo, el centro, hasta la colonia Aquiles, como podemos ver, hay demasiada basura. Iremos viendo todo el recorrido para que ustedes puedan apreciar que realmente sí hay demasiada basura. Todo el camino. Vamos a hacer pequeños cortos de video para que ustedes puedan seguir apreciando como hay basura por todo el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!